Me sigue preocupando, como siempre, que las gitanas tengan los mismos derechos, oportunidad y libertad que los gitanos. Sabéis que sois mis primas, lo habéis sido siempre, lo habéis seguido siendo, siempre. Sabéis que formo parte de vosotros, que lo he formado siempre y quería deciroslo hoy también, este 8 de abril. Vuestro Yelen, Yelen, es mi himno. Lo siento con el mismo respeto que cuando suena el himno nacional. Vuestra bandera es la mía. Tenéis que saber que el gobierno del que soy vicepresidenta no va a consentir en Europa ni un solo muro, ni un solo espacio de indignidad, de xenofobia y de racismo contra los gitanos europeos y contra los gitanos europeos.